El Teatro La Concha presenta este próximo 13 y 14 de octubre a las 7.30 de la noche la obra Jovita frente al Espejo Roto. Esta puesta en escena es el resultado de un proceso de creación e investigación de 10 meses entre el artista plástico Carlos Alberto Zuluaga, el director y dramaturgo Fernando Vidal y la actriz Gloria González. La obra narra un suceso dramático de este ícono del imaginario popular caleño, que devela su dimensión humana y muestra una faceta desconocida. Así lo afirma Gloria González, quien interpreta a Jovita. La obra transcurre en cuatro décadas principales que fueron para la ciudad de Cali, que fue pasar del Caliviejo a la modernidad, entre los años 40 y los 70. Entonces, en estas cuatro décadas, Jovita, Feijo, fue testigo de grandes cambios en la humanidad y en Cali. Por ejemplo, la llegada de la televisión en el 54, la Segunda Guerra Mundial en el 45, la llegada del hombre a la luna y otros hechos históricos muy importantes que sucedieron que ella fue partícipe y además ella se enteraba por la prensa. Entonces, la obra lo que cuenta es eso. O sea, es un suceso, como ya les dije, que ocurre una tarde y durante toda la noche en su habitación, todo el tiempo ella está recordando los principales momentos de triunfo y que la llevaron a ese pedestal y a ese destino del que nunca más se pudo bajar Jovita. Pasando por esas cuatro décadas tan importantes en la ciudad de Cali, donde ella fue protagonista de todo lo que ocurrió dentro y fuera, sobre todo en la ciudad. Jovita, frente al espejo roto, ya se ha presentado en varios festivales de Latinoamérica y Colombia, en donde se ha ganado el cariño y reconocimiento del público asistente. Participamos en el Festival Internacional de Teatro de Honduras, en Tegucigalpa, participamos el año pasado en el Festival Internacional de Teatro de Cali, en noviembre, y acabamos de llegar de Pasto. En Pasto fue una locura, de verdad, el recibimiento fue maravilloso, fue muy, digamos, muy positivo haber estado allá porque a la gente le encantó. Tuvimos la sala llena, el aplauso muy largo y no tanto el aplauso, claro que eso es magnífico y es algo de mucho agradecimiento para nosotros, o sea, que el público aplauda, que el público se sienta feliz, pleno con el espectáculo. Lo más importante fueron los comentarios al final, los comentarios que recibimos, las fotos, la gente al final, digamos, muy emocionada y muy cautivada con este personaje tan bonito, pues que es un personaje emblemático, un ícono de la cultura popular. Gloria González resalta el trabajo del director y dramaturgo Fernando Vidal para la construcción tanto del personaje como de la obra. Pienso que con el maestro Vidal y con Carlitos también, con el artista plástico, trabajamos mucho, digamos, fotogramas, sobre todo con el maestro Vidal, trabajamos muchos fotogramas, trabajamos ritmo, digamos, diferentes desplazamientos por el espacio, él me dejaba premisas, yo las traía, o sea, siempre me dejaba, digamos, yo siempre tenía una improvisación, ¿no?, en escena, respecto a lo que hablábamos con anterioridad o en el ensayo anterior. La figura de Jovita Feijo es de grata recordación para la comunidad y por eso ha sido representada a través de cuentos, obras y esculturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!